Una visión de lo que sucederá. Historia bíblica 365. Una vez que Juan hubo visto y oído todas estas cosas, cayó a los pies del ángel. —Levántate, le ordenó el ángel. No me adores a mí, adora a Dios. Entonces Jesús habló. Yo vengo pronto, soy el primero y el último, el principio y el final. Felices los que han sido perdonados de sus pecados. Tienen derecho a venir a esta ciudad y disfrutar del árbol de la vida. Todo el que quiera, todo el que tenga sed, es libre para acercarse a beber gratis del agua de la vida. Yo vengo pronto. La Biblia en 365 historias. Hemos llegado al final de este libro. Ha sido, la verdad, que un tiempo muy lindo poder compartirles estas historias bíblicas. Como lo dijimos desde el primer momento que empezamos la lectura. Tiene un lenguaje sencillo. Se puede compartir con los niños, con la familia. Muchas gracias por suscribirte, por compartir los videos y por estar ahí todos los días. Hasta mañana. Hasta mañana.